No olvides seguirnos y compartir este material, esto es, eso no dijo Kant Esto es, eso no dijo Kant Hola que tal, yo soy Edgar Pacheco y esto es, eso no dijo Kant El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar del hedonismo ¡Comenzamos! A veces me pongo a pensar, si la gente que le puso a su hijo Caleb Se detuvo siquiera a considerar que el nombre significa perro Y que si fuera a su intención, el que a su hijo se le identificara con tal animal Sé que probablemente muchas personas no se detienen a pensar el significado de los nombres Algo que para el mundo judío era muy importante, algo irónico, ¿no? Que tomemos nombres del mundo judío y no nos detengamos a pensar el significado de ellos También me pongo a pensar si alguien le pondría de nombre a su hijo Judas Sé que hay un Judas bueno, un Judas Tadeo De hecho aquí en México tiene un culto muy famoso dentro del folclore popular de la iglesia católica Pero hay un Judas malo, y no es que el nombre Judas sea malo en sí Pero es que hay un Judas que representa como arquetipo todo lo malo, lo engañoso, lo vil, lo fatídico Judas es el que traiciona a Jesús Por lo tanto representa el arquetipo de ese amigo falso Pero hay otro personaje que te me llama mucho la atención que es Pedro Es que Pedro también traicionó a Jesús Pero a nuestros hijos no solo le ponemos Pedro, sino que el obispo de Roma se llama Se le canta por ser sucesor de San Pedro y estar sentado en la cátedra de Pedro De hecho se le llama San Pedro Probablemente digamos, Judas negó a Jesús, pero Pedro también lo hizo Judas fue y se orcó Y Pedro fue perdonado por Jesús En aquel día pletórico en la playa Donde Jesús le invitó a comer unos pescados Y le hizo aquellas preguntas que le removieron el corazón Y lo trajeron de vuelta a reír Es cierto, pero la historia cristiana no acaba ahí La tradición cristiana cuenta que en el punto más álgido de la persecución romana Pedro huyó, así es, persuadido por sus discípulos Quienes le decían que era una columna que no podía perderse De hecho así le llama Gálatas, una de las columnas más importantes Tenía que huir Y Pedro, otra vez, apercibido por sus discípulos Huye, baja corriendo por la famosa vía Apia Que todavía existe Ustedes pueden googlar la vía Apia Y se van a encontrar que es relevante Porque Pedro se encontró con el Señor ahí Porque huyendo de noche, corriendo por la vía Apia Pedro se encuentra con un personaje a un lado de la vía Apia Y Pedro le pregunta ¿A dónde vas, Señor? Y este hombre le responde A Roma, Pedro A ser crucificado Porque tú huyes Pedro con lágrimas en los ojos dice la tradición Retorna, se entrega a las autoridades Y les pide que lo crucificen de cabeza Porque no era digno de ser crucificado como el maestro Yo me pregunto ¿Qué hay en la amistad? Que para algunos es tan difícil ser amigo En la película del silencio Martin Scorsers, por ejemplo Existe un personaje llamado Chichichiro No sé si lo dije bien Que es apóstata Ha renunciado a la fe Y se ha tornado un alcohólico Se ha agradado moralmente Pero recibe el perdón del misionero Entonces se muestra otra vez amigable Sencillo, bondadoso Retorna a la fe Empieza a ayudar a los misioneros Pero en algún momento de la película Vuelve a traicionar al misionero Lo entrega por unas monedas Haciendo referencia a Judas El misionero lo vuelve a perdonar Y Chichichiro lo vuelve a traicionar Y al final de la película Chichichiro se pregunta ¿Por qué no puedo ser fiel? Bueno Probablemente te preguntes tú lo mismo ¿Por qué hay amistades que son tan falsas? Ojo aquí Y aquí es donde empieza Nuestro podcast del día de hoy Aristóteles Se reiría del concepto Que actualmente tenemos De la amistad Concepto que se ha fraguado En torno a las relaciones Del mundo virtual En donde lamentablemente Básicamente concluimos Que aquel que se encuentra Dentro de nuestra lista de amigos Es amigo Y es que Facebook lamentablemente Vino a poner el último clavo A la todo de las banalidades Al remodelar aquello Que nos hacía felices Lo último que nos quedaba Que es la amistad Y lo más irónico Es que Facebook lo hizo Utilizando el término amigo Quizá con una buena intención Quizá no Pero la realidad es que Desdibujó El significado real De la palabra amistad Si no es que lo hizo superfluo Mi interés con este podcast No es que te sientas solo Sino que entiendas Quién está de tu lado realmente Y valores a la persona O a las personas Que realmente Están de tu lado Aunque sea una Porque te vas a dar cuenta Que en la vida Va a ser esa persona La que al final del día Te va a tender la mano Esto es lo rudo de la vida Lo rudo del vivir Lo rudo de golpearte día a día Y entender que en la vida Hay cosas que a veces Tienen mucho valor Pero que nosotros Dejamos pasar Por nuestra idiotez Aristóteles Junto a otros filósofos Incluso la Biblia Dirán de forma tajante Que la idea de tener Cientos y cientos de amigos No solo es imposible Sino innecesario Es imposible en el sentido Que la vida no te dará Para tanto Y que tener tres O cuatro O cinco amigos Con los cuales puedas jugártela Con reciprocidad Mismo ritmo Es más que suficiente Y que encontrar a algún amigo Realmente es como Encontró un tesoro Y que encontró un tesoro Por tanto Hace que tener cientos Sea innecesario No te va a hacer falta Nada más Entonces Sé que suena poético Sé que suena metafórico La Biblia lo menciona así Quien encuentra un amigo Encuentra un tesoro Pero es lo más cercano A la realidad Sé que estarás pensando Oye pero yo tengo Cinco mil amigos en Facebook Y tengo tres mil en Instagram Y tengo diez mil seguidores En YouTube En realidad no tienes a nadie En realidad Toda esa gente que te sigue Toda esa gente que está A un lado tuyo Se pudiera decir que En rigor a la verdad Serán dos o tres A los que puedes contar Con ellos Y vamos a ver Más adelante Por qué De hecho El hombre virtuoso El arete Para el mundo clásico Lo es en razón De que sabe hacer Una buena selección De sus relaciones sociales Y por dónde De sus amigos El hombre virtuoso Sabe no solamente De quién ser amigo Sino que sabe Cómo ser amigo Ahí está la gran diferencia Porque la amistad Está enraizada Dirá Aristóteles En los valores Y los valores Cuando son asumidos Como propios Y se llevan a la práctica En la vida cotidiana Son virtudes Por lo tanto Un hombre virtuoso No solo sabe A quién llamar amigo Sino sabe Cómo ser amigo De hecho Aristóteles Para que no caigas En el juego del iluso Divide la amistad En tres En tres tipos El modelo de amistad Utilitaria Que tiene una utilidad común Es decir La amistad durará Lo que dura El intercambio de bienes No son amistades malas En ningún sentido Sino que no son amistades En todo el sentido De la palabra Ya que se reservan A momentos e impresiones Y cuando esos momentos E impresiones terminan La amistad termina Y se acabó el cuento Luego están las amistades De diversión Que son yo creo Con las que más congeniamos Que son aquellas Con las que puedes pasar Un rato muy agradable Pero tan pronto Se acaba el rato agradable Te olvidas de su compañía Es decir Amistades no condicionan Ni mueven en algún grado Tu vida O la forma en que vives Porque no existe Un vínculo cercano Una preocupación O un encuentro No existe una condición O una fidelidad Están reservadas también A momentos agradables Y fin Y cuando esos momentos Agrables se acaban Se acaba la amistad Por lo tanto Estas amistades No condicionan el vivir Pero está el tercer modelo El arete Está enraizada En la virtud La amistad virtuosa Que es la percepción Igualitaria y recíproca Del trato que tú das Y el trato que tú recibes Este tipo de amistades Está enraizada en los valores Es sortear la dificultad De trabajar La alegría Que proyecta el otro en ti Cuando el otro logra algo Por su cuenta Y tú sientes el logro Como tuyo Y lo presumes Estoy orgulloso Me siento contento Feliz de que mi amigo Esté triunfando De que le esté yendo bien Si tú te fijas La gente en Facebook Sufre mucho por el famoso hate Y en las redes sociales En general La gente sufre mucho Por el famoso hate Porque no pueden concebir Que añadieron a una persona A su lista de amigos Y luego esa persona Hoy les tira el famoso hate Y es que en el mundo clásico La palabra enemigo No tenía necesariamente Una connotación peyorativa La palabra inimicus Significaba simplemente No amigo Y es que ya la vida Es muy complicada Como para todavía Tener que lidiar con el tedio Y decir Este si es mi amigo Y este no es mi amigo En el mundo clásico La cosa era muy sencilla Si eres mi amigo Estás conmigo Si eres mi enemigo Estás contra mí Y como decía Cicerón La diferencia más grande Entre un amigo y un enemigo Es que el amigo Te apuñala de frente Y el enemigo Siempre a tu espalda Siempre por detrás Como Judas En la oscuridad Por la noche Eso es lo más Es lo más irrelevante La tristeza Es cuando un enemigo Cuando un amigo Es el que te traiciona Y en el mundo clásico La cosa era O estás conmigo O estás contra mí Y Jesús lo menciona También un par de veces Quien está conmigo Está contra de mí Es decir Marcaba la línea Para no tener que lidiar Con el tedio De este me dijo esto Lo que hacemos hoy Con el hate De las redes sociales La verdadera amistad Nace Y se enraiza En los valores Se enraiza En la generosidad En la comunicación En la fidelidad En la confidencialidad Y esas condiciones Del llamado encuentro Son valores que se cultivan En el ajetreo De la comunión 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 Y los valores Cuando los asumimos Como propios Para realizarlos en la vida Pues se llaman virtudes Entonces no por nada En cierta etapa De su caminar Jesús se detiene Voltea a ver a los discípulos Y les dice Yo a ustedes Ya no les puedo llamar siervos Los llamaré ahora amigos A razón de que existe Una confidencialidad Entre ustedes y yo Porque las cosas Dice que sé de mi padre Se las he contado Se las he dicho En el encuentro En el secreto Como a mis amigos Entonces la amistad Es muy importante Para la felicidad Pero uno solo puede Crear esa amistad Si uno cumple Las condiciones del encuentro Si uno es virtuoso Y Pedro dice Sed amigables 1 Pedro 3.8 Dice sed amigables Si estad abiertos A corresponder con amor Y virtud La amistad De quien se ofrezca Pues ya está Pero no se puede ser amigo A menos que sea virtuoso No solamente no podrás ser amigo Sino no podrás distinguir Quien realmente es tu amigo Y entonces una de las características De las sociedades Que crecen en ambientes Desprovistos de cultura De principio De valor De filosofía Es que siempre nos tenemos Que cuidar de la traición Y aquí está la metáfora De la famosa cubeta de cangrejos No queremos que nadie prospere No queremos que nadie triunfe Más que nosotros Porque somos egoístas Falsos Banales Y porque nos hemos tragado el cuento De que amistad Esa es la solicitud Que tenemos en Facebook Cuando amistad Es lo más virtuoso Que un hombre puede llegar a ser Quédate conmigo En eso no hijo can Continuamos Epícuro Epícuro fue un famoso filósofo Que hoy sin duda Hablaría de nuestras horripilantes Sociedades consumistas En donde la felicidad Se da en torno a los objetos Y el hombre se valora En torno a su trabajo Y en torno a sus posesiones Epícuro vomitaría de esto Porque él le dedicó Toda la vida a estudiar Cómo el hombre es feliz Epícuro nació en el 341 a.C. Gastó toda su vida Tratando de resolver El más grande rompecabezas que hay ¿Qué nos da la felicidad? ¿Qué es lo que hace A las personas felices? En algún sentido Muchos filósofos Han tratado de responder La pregunta Schopenhauer Y han tratado Como de encontrarle Una respuesta Por ejemplo Schopenhauer dirá Que no es El que no tengamos Es que siempre deseamos más Y este deseo Esta movilidad del alma Este deseo Que se convierte En movilidad del alma Nunca nos tiene satisfechos Está muy anclado Al concepto del budismo Del abandono Del sosiego Del contentamiento Pues Así que Epícuro Regresando a él Se dispuso a crear Una escuela Que estudiase la felicidad Y él la llamó El jardín Algo muy interesante de esto Es que dicha escuela Permitía A las mujeres estudiar Eso fue algo Relevante en su tiempo Pero tan pronto Como la escuela La escuela fue creada Se empezaron a esparcir rumores De que Una nueva filosofía Perniciosa Había sido creada Por Epícuro De hecho Todavía se tiene la imagen De que hedonismo Es igual a orgías O a Excesos Cuando es todo lo contrario Pero bueno Se decía que en la escuela Epícuro Había interminables orgías Comilonas Y perversiones sin fin Tratando de encontrar La felicidad Se decía que el mismo Epícuro había tenido Más de 18 orgasmos Una noche Acostado con 20 mujeres Y que ese había sido El fin de aceptar mujeres En su escuela Era una aversión La realidad es que Epícuro era un hombre Muy sobrio Era un hombre muy docto Era un hombre muy sencillo Vivía de pan Aceitunas Y queso Tenía solamente dos capas Su estudio Sobre la felicidad Era la cosa más seria Y dedicada Que te puedas imaginar Y en sus estudios Llegó a tres conclusiones Muy interesantes La primera de ellas Dijo que teníamos Tres errores En torno a la felicidad La primera es que Creemos que la felicidad Viene a través del sexo Las relaciones románticas Ese sublimar El amor Y es que Como en el antiguo mundo No había movilización social No había movilidad social El esclavo moría esclavo Y la burguesía Viene a nacer Hasta la revolución industrial Había como una sublimación Del amor Es decir El esclavo Que escala Todos los peldaños Y llega a casarse Con la mujer Que estaba inalcanzable Esta sublimación Y este romanticismo Que nos alcanza a nosotros A través de Disney A través de las películas románticas Que le hacen muchísimo daño A las relaciones Por ser irreales Porque una relación No se funda Sobre esas vagatelas Epículo lo notó también Dijo que la felicidad No venía por ese lado Porque dijo Si así fuera ¿Por qué veo a mi alrededor Tantas parejas Llenas de celos Rencores Confundidas y tristes Deseando no haberse casado O estar juntas? Por lo que concluyó Que la felicidad No estaba en el hecho De tener compañía Por tenerla Sino en saber De quién estar acompañado Y entonces dijo Él notó Que las personas Que eran más felices Eran las personas Que tenían relaciones De amistad Es decir Notaba que las personas Que eran amigas Eran menos posesivas Eran más decentes Con sus amistades Y que en la amistad Se daba algo Que no se daba Muchas veces En el matrimonio Se daba un cariño Sin fingimiento Porque no se precisaba De validar nada La segunda cosa Que encontró Epículo Muy interesante Es que concluyó Que la felicidad No podía estar En el dinero Porque el dinero Decía él O la riqueza No se logra No se logra Sino con mucho esfuerzo Y muchas veces Este esfuerzo Despersonaliza A la persona La destruye Es decir La riqueza Casi siempre viene Acompañada De calamidad Dolor y cansancio Y detrás de ella Decía Epículo Siempre vienen los celos La envía Los murmullos Y el dolor A la riqueza Decía Siempre la acompaña La soledad Y el rico Siempre está buscando En quién confiar Y por tanto En algún momento El rico deseará La liviandad Y soltura del pobre Me acuerdo mucho De la serie Luis Miguel En donde se nos muestra Un pobre hombre Con que tiene Todas las posiciones Del mundo Es un hombre solitario Que no confía en nadie Que siempre está buscando Quién lo va a traicionar Etcétera Entonces Epículo Notó que la felicidad Que tenían los trabajadores Se daba en torno A que podían trabajar En pequeños grupos Donde cada uno Fuese valorizado Por la parte importante Que aportaba Es decir En donde el valor Como persona Se mantuviera Y no se desdibujara En donde lo que él hacía Contribuía al mejoramiento De la sociedad Y lo hacía sentir valioso Hoy En nuestras grandes Sociedades consumistas La realidad es que Los obreros Se desdibujan Como un número Como una pieza Fácilmente sustituible Entonces las personas Encuentran Como una razón De existir O de ser En medio de un trabajo Que los destruye Es como un círculo vicioso Y es normal Encontrar personas Que dicen Es que si yo dejo El trabajo Me muero Es muy triste Porque es realidad Porque todo lo que les queda Es ese círculo vicioso La tercera cosa importante Que notó Epículo Era la obsesión Con el lujo De su tiempo Él decía Que toda la La tercera cosa importante Y la tercera cosa importante Es que si yo dejo La tercera cosa importante Gracias. 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 Gracias.